¿Qué pasa con la gente de la ciudad? Los políticos, todos pensando en que vamos a participar de un día importante, vamos a cambiar la historia, van a haber alcaldes elegidos por los ciudadanos, llega el 3 de diciembre, votamos, en mi caso en Torrent, en la ciudad de Torrent y sale un alcalde socialista, bueno pues la esperanza de muchísimo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!